¡Cerridero! Bienvenidos al Cerridero La Gente. En este caso en particular estamos en el barrio Jardín San Luis, situado en el extremo norte de la ciudad. Los invito a recordar las distintas historias y costumbres de los vecinos de este lugar. Hace prácticamente 42 años que estoy viviendo en el barrio. Primer habitante, ¿no es cierto? Primer habitante del barrio. De a poco se fue fundada, fue poblando, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los vecinos se establecieron primero en la zona de esta manzana. Acá la plaza que tenemos a media cuadra, ¿estuvo desde el inicio del barrio? Sí, sí. Fundamentalmente porque hay un elemento, digamos, elemental, que es el agua, y entonces lo proveía en ese entonces, esa torre. Ahora tenemos otra... ¿Era la única fuente, digamos, de donde se tenía el agua? De donde se tenía el agua, sí. Nunca nos faltó, por supuesto. Quedó como un recuerdo. Si tuviera que decirme lo que siente de ser parte de este vecindario. Y un orgullo y la tranquilidad de estar en un barrio de buena gente, de buenos vecinos. Yo me dedico a la música folclórica, principalmente cuyano, música de cuyo. Siempre la música estaba ahí. Acá era la reunión de guitarras, cinco, seis, siete guitarras, ensayando para la grabación y para otras cosas también. Siempre era todos los fines de semana que hay reunirse y siguen. Y bueno, un barrio tranquilo como este, ustedes cuentan cosas lindas, Román, este, de tantos años que uno vive acá, no se puede decir nada malo del barrio. Un barrio muy tranquilo. ¿Hace cuánto que está viviendo aquí? Y del 76, en septiembre creo que fue del 76, entré en la casa. Y ahí estamos viviendo cuarenta y pico de años que estamos acá. Cuando vivimos nosotros acá, era todo campo. Acá al frente eran potreros. Lo único que estaba en el barrio, por ahí eran unos chañarales. Había un canal de tierra nomás, que después lo revistieron. Pero acá, este, era todo campo. Nosotros acá, después todo campo por allá. Este, y bueno, después bueno, se fue poblando. Hemos visto todo lo que se hizo después del barrio. O sea, el testigo básicamente del crecimiento del barrio. Sí, justamente, de todo el barrio. Te dejo mi vida, solito me voy. Arroyo del alba, San Luis me batió. Bueno, en este recorrido que hemos hecho en el barrio Jardín San Luis, nos encontramos con una familia de poetas, de cantores. Y bueno, también nos encontramos con un monumento muy particular. Quería que me cuentes un poco de qué es. Sí, el monumento es del Chocho, Rafael Aranzilla, ¿no es cierto? Que decidieron a esa calle poner el nombre del Chocho, porque vivía acá en el barrio Jardín San Luis. Y después mi viejo también, por lo que son las cosas, vino también a vivir ahí en el barrio Jardín San Luis. Así que, bueno, un orgullo para nosotros, tener una calle y un familiar de nosotros. El Chocho Aranzilla era tío de mi viejo, ¿no es cierto? Y bueno, cantor, poeta, ¿no es cierto? Cantor, poeta. Música acullana. Todos eran cantores, poetas, escritores. El Chocho Aranzilla vivía acá, ¿no es cierto? En el barrio Jardín San Luis. Y yo creo que mi viejo, porque como lo tenía, era su ídolo, ¿no es cierto? Se vino a este barrio, ¿no es cierto? Se vino y, bueno, compraron la casa con el tiempo y ya. Toda la vida. Y yo sigo en la casa de él. Así se puede decir, el barrio de los Jardín San Luis. El barrio de los Jardín San Luis. No, muy lindo barrio, muy lindo barrio. Gente grande, gente muy buena. Todo el mundo se conoce aquí en el barrio, ¿no es cierto? A nosotros nos conocen de toda la vida. Y tenemos muchos vecinos, muchos recuerdos. Mis amigos, todos salimos del barrio. Todos del barrio Jardín San Luis. Muy lindo barrio. ¿En esos años de su jugada de pelota? Sí, por supuesto. Era un barrio extraordinario. Música Yo estoy del 81, en agosto del 81, el 23. Dos días antes de la fundación de San Luis. Yo acá la pasé de 10 y la estoy pasando de 10. Todas mis familias viven 10. Un barrio muy tranquilo. Este debe ser uno de los barrios más tranquilos que hay en San Luis. Estamos del año 1977. De la segunda entrega del barrio Jardín San Luis. Y el negocio lo hemos abierto en el año 83. Hemos ido creciendo. En fin, todavía estamos trabajando firme. Coménteme qué ítems característicos que usted puede observar que son de relevancia acá en el barrio. Bueno, tenemos la iglesia que es muy importante, que concurre mucha gente. La plaza Mauricio López, que está muy linda, que mucha gente viene a tomar mate, a caminar, a hacer sus caminatas diarias. En fin, se ha transformado el barrio. Se ha transformado la zona con las nuevas estructuras. Con las nuevas estructuras. Música Y esto era un desierto, no había nada. Y ahora que está esta plaza, por lo menos se ve otra cosa, otra vida. Sí, sí, la única que viene. Para eso, vengo a tomar unos mates y aprovechar la tarde. Mucha gente, muchas familias, con los chicos que vienen a la plaza. Están los aparatos donde hacen también gimnasio. Así que siempre es lo mismo, está todo bien. No había nada. Y bueno, ahora resultó ser esta hermosa plaza. ¿Esto que se ve ahora, niños jugando, haciendo deporte, gente tomando mate, ¿es constantemente? Sí, es constantemente, todo el tiempo está. ¿Así de tranquilo? Por lo menos sí, no he visto cosas raras. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá? La libertad de los chicos, como juega. 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 Gracias.